Me parece que en el momento que se apoya, siente un golpe, ahí está, ahí, ahí, coloca la llanta. A ver, ¿qué ha pasado? Ve las imágenes. Y a la hora que quiso saltar, a la hora de bajar... Tenemos que seguir sumando, tenemos que ganar, hay una lista que nos está esperando. Vamos con el siguiente juego, salto táctico. ¡Vamos! Vamos con una ronda femenina. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Mr. Chi! ¡Tres, dos, uno más! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Segúrala! ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Venga con todas las chicas! ¡Vamos, Rosángela! ¡Vamos, muy bien! ¡Muy bien! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Sangela! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, Karen! ¡Vamos, dale, 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 dale! ¡Rápido, Karen! ¡Aquí va con todo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos, Karen! ¡Vamos, Gloria! ¡Muy bien! ¡Vamos, Gloria! ¡Hay que matar, hay que matar! ¡Vamos, rápido! ¡Síguela, síguela! ¡Ya, lanza, lanza la llanta! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Muy bien, Gloria. Vamos, eso es. Vamos, Soifer, vamos, Soifer. Ya, dale, dale. Toca la campana, toca la campana. Ya. Vamos, Rosángela. Muy bien. Vamos, Rosángela, rapidito. Vamos. Tiene Rosángela. Muy bien. Vamos, Rosángela, muy bien. Vamos, Rosángela. ¡Ven esa pierna, chicas! ¡Ya fue la Baña! ¡Ya! ¡Vamos, Rosángela! ¡Vamos, Rosángela! Así, rapidito, Baña, muy bien. ¡Ya! ¡Pasa! Allí viene la diosa. ¡Vamos, Rosángela! ¡Vamos, Rosángela! ¡Vamos, Rosángela! ¡Sigue, sigue! ¡Muy bien, Baña, muy bien! ¡Muy bien! ¡La última! ¡La penúltima ya es Melisa! ¡Eso es! ¡En el cierre! ¡Melisa, Melisa, 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 Melisa! ¡Apagazo! ¡Losa! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien, guerreros! ¡Vamos bien! Ronda masculina. Esa es la forma. Pero no hay que confiarlo, chicos. Vamos por el siguiente punto. ¡Ronda masculina! 1-0 el marcador están ganando los combatientes. Así empezamos nosotros, Tidio. Pero al final terminamos ganando. ¡Vamos, Kevin! ¡Vamos, Kevin! ¡Vamos, Kevin! ¡1, 2, 1, 1! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Bien, Hugo! ¡Bien, Hugo! ¡Vamos! ¡Bien, otro! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, Hugo! ¡Bien, Hugo! ¡Frente a Kevin! ¡Mira la experiencia! ¡La experiencia! ¡Eso! ¡Toda la campana! ¡Ya! ¡Vamos, Arian! ¡Vamos, Arian! ¡Vamos, Arian! ¡Vamos, Arian! ¡Vamos, Chiquilín! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Síguelo! ¡Cortenéguelo! ¡Persíguelo! ¡Arián y Gabriel! ¡Arián pegaditos! ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien, Gabriel! ¡Arian, León! ¡Eso! ¡Bien, Capán! ¡Vamos, vamos! ¡Ya! ¡Vamos, Mario! ¡A tu turno, Austin! ¡Vamos! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos Mario! ¡Persíguelo! ¡Síguelo! ¡Ay qué bien! ¡Vamos! ¡Vamos con todos! ¡Ahí parado! ¡Vamos Patricio! ¡Ay Patricio! ¡Es de otro mundo! ¡Qué pasa con Patricio! ¡Vamos Patricio! ¡Segura! 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 ¡Bien! ¡Segura! ¡Adiós! ¡Cuidado! 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 Alguien con tres. ¡Camparazos! ¡Aguro! ¡Aguro! ¿Qué pasó con Patricio? A ver... Tranquilos, por favor, acá hay paramédicos. Uy... ¿Qué fue el hombro? Tranquilos, chicos. No... No... No lo... Tranquilos. Salgan, por favor, ahí están los paramédicos. Y así está siendo atendido Patricio Parece que ha sido el hombro Venga el espacio a los profesionales chicos Por favor, aunque sea Vamos a dejar ahí que dan su trabajo Fue todo, fue hombro Mr. K A ver, vamos a observar la repetición Me parece que en el momento que se apoya Siente un golpe, ahí está Ahí, ahí, coloca las llantas A ver, qué ha pasado, ver las imágenes Y a la hora que quiso saltar A la hora de bajar la zapatilla Se desliza Y con la fuerza Claro, ha chocado creo que la parte de la axila Sobre el mismo poco, el hombro Pero es el brazo izquierdo Y ahí está siendo atendido Me parece que la axila, sí Efectivamente, el lado izquierdo Veamos nuevamente la repetición de la acción Patricio, ahí resbala Ahí es el dolor Justamente ustedes lo están observando En este instante Siendo atendido El capitán de los guerreros Paso derecho, sí Entonces lo serían Pensé que había sido el brazo izquierdo A ver, tranquilo Pato Es que de verdad Estas pruebas son bien complicadas Y Patricio La verdad No baja la guardia en ningún segundo En ningún segundo Aquí está otra vez la repetición Observemos Nos colocaban tres llantas Patricio Brazo derecho A ver, ahí, ahí A ver Se estira No sé si se... A la hora de estirar el brazo Creo Es loca el hombro No sabemos todavía Me imagino que el paramédico Nos dará informes Sobre cómo está Patricio Él está atendiendo Y eso es prueba Evidentemente De la competencia De los profesionales Que son Y no Que es fácil No baja la guardia en ningún segundo El programa No baja la guardia en ningún segundo Tranquilo, Pato Claro Él está definiendo absolutamente todo Y la exigencia A veces te pasa la factura Es así También hay como un golpecito Con el madero Vamos a ver Por favor Muy bien Ya está Recuperándose de a poco Patricio Que sufrió Bueno Si Patricio no puede jugar Sería una gran baja Para los guerreros Mister G Y ahí yo pediría Al tribunal Que por favor Esto lo tomen En cuenta Y para que Patricio Termine sentado Tirado en el piso O sea No estamos hablando De cualquier cosa Patricio no se deja Avilanar así nomás Obvio Ha tenido un tirón Muy fuerte La solidad De su compañero También Es visto en esta carro Sí, por supuesto Entonces cuando Claro Claro Cuando estira el brazo Ahí se golpea Cuando estira el brazo Para tocar la capa Y definir Ahí viene el tirón Brazo derecho Acompañándolo Gran amigo de Patricio Más allá de la competencia Son amigos Bien A Patricio Claro Vemos el que hace Patricio Desde las primeras competencias No, claro Esto es prueba De todo el punche Que le pone Patricio Bueno Y también Esta es una opinión personal Creo que Patricio Es el que remata En todo El que pone El pecho En casi todas las competencias Él siempre quiere cerrar Quiere ganar el punto Y ahí está el esfuerzo De Patricio Una pequeña visión Esperemos no sea Nada de consideración Porque la verdad Sería una baja Que no queremos Tremenda Para los guerreros Esperemos no sea así Por supuesto Claro, como tú dices Katia Él es el que siempre cierra Es uno de los más fuertes De los guerreros De los competidores Bueno, casi todo Claro Y él cierra todo Y definitivamente A la hora de estirar el brazo No, le duele terrible Sí Están rompiendo el uniforme Porque no puede Ni sacar el brazo Seguramente Tranquilo Patricio Que ahí estás Con los profesionales De todas maneras De todas maneras Es una ansia Algo que no dé Una posición más clara Lo que uno diría Además no sea nada Si era así Es un tiro muy fuerte Igual Ahí en el brazo Pido ya a la producción Y al tribunal Que mañana Si es que Patricio No pudiera continuar Busquemos realmente Alguien que refuerce A los guerreros ¿Quién sigue la tensión? Dolor No, va a tener que ir Directamente a la clínica Creo yo Va a tener que ir Directamente a la clínica Por si acaso De todas maneras ¿Quién colabora? Patricio no se queja Si no más, ¿ah? No Olvídate, ¿ah? Muy bien A la ambulancia Definitivamente Para descartar Cualquier tipo De elección De lesión grave Perdón Pero Sin ser Médicos Ni mucho menos Yo creo que Una resonancia Nos va a dar una Algo más claro En lo que le podría haber pasado Porque si se ve un tirón Muy fuerte A la hora de que trata De tomar la campana Tranquilo Patito Tranquilo Pato Aquí está el golpe Sí, el golpe Sí Brazo derecho Fuerza Patito Vamos Patito Vamos Patito Vamos Patito Tremendo Competidor Patricio Parodi Ha sufrido Hace un instante Un tirón Un tirón Un tirón A la hora de tratar Si es porque realmente Ha sido fuerte Y acá queda claro Esto Katia Que todos Absolutamente Todos los competidores A veces reciben Muchas críticas Y la verdad Y la verdad Lo dejan todo Y más de uno Ha tenido lesiones Muy graves Muy graves No estamos hablando De cualquier cosa Exacto No estamos hablando De levantar un pesito Ni nada No Estamos hablando De un programa De reality Un programa De competencia Cargas Subes Saltas Obviamente Pasan esas cosas Y de verdad Mi respeto A todos los competidores De este programa Porque a cualquiera También le ha podido tocar A cualquiera En este caso Fue Patricio Uno de los más fuertes De los guerreros El capitán Histórico De los guerreros Y esperemos Que la producción Tome cartas En asuntos Para nuestro equipo Muy bien Bueno Lo agarra la clínica Para descartar Cualquier Cifreta Karen Imani A la revancha Bueno Nos vamos